Suspendieron un par de shows porque Maritza le pide... No sé, algo así, qué sé yo, no entendí. ¿Vos te pensás que es mentira? Obvio. ¿Por qué no mirás esto? ¿Qué es esto? Son los recibos de la multa que pagaron por suspender los shows. No te mintió. A mí también me hizo mal lo de Manuel. Me imagino que estarás peor que yo, ¿no? No es de eso lo que te quiero hablar. Mira, reconozco tu cara, estás mal. ¿Mi cara? ¿Mi cara tiene algo? Te estoy diciendo que algo te pasa, que no estás normal. Hola. Hola. ¿Qué haces acá vos? Necesito hablar con vos. Estoy ocupada conmigo en este momento. Pero es importante, felicitaste. ¿Te podés retirar, por favor? Anda, mira, yo ya voy. Anda, en serio. Tanta clase que tenés vos y terminás interrumpiendo conversaciones ajenas. Mira, si estás mal porque el bufetero se borró, sin decirte nada, no te lo agarres conmigo. ¿Qué dijiste? Repetí lo que dijiste de Lalo. Un momentito, a mí no me hables así que de última el que tienes que estar enojado soy yo. ¿Qué? Sí, 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 sí. Yo me di cuenta que me usaste como pantalla para cubrir el romance que tenés con el infeliz bufetero asqueroso ese. Pero me harté. Me harté, ya está. Ya no tiene sentido que luche más por nuestro amor. Me cansé, ¿me entendés? Así que me voy. Chao, felicitas. No me busques más. ¿De dónde sacaste lo de Lalo? Súntame que ya no somos novios. Y no sé, no sé. Lo saqué del pasillo de unas chicas que lo dijeron. Chao. Bueno, no me presiones más, Victoria. Pero dijiste que a vos se le ibas a contar. Bueno, pero justo llegó Maxi y bueno... ¿Ustedes saben el rumor que está corriendo por el colegio? Que Lalo se fue, que se borró. ¿Ustedes saben algo? ¿Qué pasa? Sí. Sí, Feli, sabemos y sabemos también que es verdad. Qué envidia que hay en este colegio. No pueden soportar que dos personas se quieran. Eso me da una bronca. ¿Ustedes no? Feli, no es un chisme. Es verdad. Lalo renunció al puesto de diarios y... Y bueno, es de ayer que lo estamos buscando y no lo encontramos por ningún lado. Sí, queríamos estar seguras antes de contártelo. No puede ser. No, chica, no puede ser. Todo no sale mal. Tu viejo te corta el rostro. Manuel que se va. Termina la banda. Lo de Luján... Bueno, lo de Luján por ahí lo podés arreglar. No. No, si ni siquiera vos te dio bola cuando le dijiste que habíamos vuelto, que habíamos dejado todos los recitales por ella. Bueno, pero no te tires abajo así. No, ya está. Ya está, yo hice todo lo que pude y ahora lo único que me queda por hacer es convencerme de que mi amistad con Luján terminó. No, pero ya está, ya está, Pablo, la verdad. Estoy bien, me tengo que olvidar de Luján, para mí Luján está muerta y enterrada. Eso es tu amiga, Luján, no pueden terminar así. Mi amistad con Luján terminó, para siempre, no es mi amiga. Lo que todavía no me cierra es de dónde sacó Maxi lo de Lalo. Bueno, por ahí nos escuchó hablando a nosotras y hace días que es de lo único que hablamos. Pero no delante de él, Vico, no delante de él, nunca. Bueno, o por ahí escuchó a Maritza y a Luján hablando, si es algo desubicadas. Maritza y Luján están peleadas, no puede ser. ¿Qué nos importa cómo se enteró Maxi? El problema es otro, ¿o no se dan cuenta? Bueno, Feli, calmate, che. Tenés razón. Sí. Ahora tenés que pensar qué vas a hacer vos. Porque tener un hijo sola es muy difícil. No está sola, está con nosotras. Y la vamos a cuidar. Bueno, no es lo mismo, Mía. ¿Qué pensás hacer, Feli? Para mí Lalo no se fue, chicas, no lo puedo creer. Algo le tiene que haber pasado, no se va, sino más. Por más duro que sea, lo vas a tener que aceptar. Lalo se borró. Y no se quiere hacer cargo del bebé. No. Eso que decís no es verdad. Lalo me quiere. ¿Y sabés qué? No te lo digo porque él me lo dijo. Te lo digo porque cuando me mira y me toca, lo siento acá. Y es una de las pocas certezas que tengo en esta vida, ¿sabés? Es una de las muy pocas. No se van a encontrar en los deportes del país, ¿entendés? Yo no puedo. Es un minuto. Bueno, está bien, ¿qué buscáis? La foto porque seguro que las robó Tomás. ¿Te ayudo? No, quedaste en la puerta por si entra alguien. No viene nadie. ¿Qué? 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 No, este chico no tiene cabeza, es un delincuente, yo no lo puedo creer. Sí, sí que tiene cabeza, Fer, es un divino. ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? ¿No te das cuenta que si hizo esto es porque sigue pensando en mí? Ah, está bien, pero vos no te olvidás que... Por eso, por eso las tiró, porque me ama un montón y está re celoso. Ay, Fer, estuve re mal con él. Es obvio que lo de la chica de Río Negro fue un malentendido. Sí, sí, si vos lo decís, sí. Ahora es, Fer. ¿Y ahora dónde está? En el cuarto. Durmiendo, después de llorar dos horas. Me voy a fijar si sigue durmiendo, ¿no? Dale, no, dale. Bueno, ya va. Todavía no me entra en la cabeza el de Maxi, a Yacielo que se lo contó. No me entra, no me entra. Acá hay algo raro. No me quedo eso de que lo escuchó por los pasillos. ¿No se te ocurre qué podemos hacer? No, no. Y aunque se me ocurriera, no voy a hacer nada. Yo no voy a mover un dedo para averiguarlo. ¿Por qué? ¿Por qué Maxi no se hace? Porque no, porque no me voy a meter más en quilombo. Porque mirá lo que pasó con la banda. Tanto lío que hicimos con la banda, ¿para qué? Para nada. Bueno, sí, en eso tenés razón. Sí, ya sé que tengo razón. Y lo de Manuel lo tengo acá, porque se fue así. Es que Manuel no es así. Coméncete, a mí me pasó con Sabrina. Manuel es así. Sí, así. Feli no está en el cuarto. ¿Cómo que no? Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Dale, curate. Gracias por los recibos. ¿Te arreglaste con Maritza? No. No, no, ella no quiere saber más nada conmigo. Ya fue, no hay nada que hacer. Qué mal, ¿no? ¿Te vas? Sí, sí, tengo un permiso especial y voy a salir. ¿Y a qué hora voles? Eh, no, no, no voy a hablar. Porque voy a pasar la noche con alguien. Bueno, chau. No, no puede ser. Lo buscamos por todo el colegio que está en el Sota, no lo buscamos. Sí, no se pudo haber ido sin avisar. No, pero lo mal que estás es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Por qué no la llamás otra vez? Ya, llamé y lo tiene apagado. Llamar otra vez a lo mejor no se apagó, ¿no entendés? No sé, no tenía señal. Volví a llamar. Uy, mía, por favor, pero intentó otra vez, dale. Hola. Feli, Feli, ¿dónde estás? Eso no importa, mía. No, 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 sí importa. ¿Me podés decir que estás por hacer? Voy a hacer lo que tengo que hacer. Chau. No, Tomás, primero tenés que poner el vaso porque si no se te vuelca todo. Ah, sí, sí. Bueno, después tenés que apretar cualquiera de estos botones. ¿Cualquiera de estos? Sí, chocolate, cappuccino. Bueno, buenísimo. Bueno, a ver, dame tu mano que yo te enseño. Sí. Ché, ché, mirá, se lo está levantando a Tomás. Esa no era, no viste a ir al mecánico. Pero que menos mal que fue el elegido. ¿Estás seguro? Sí, fue él. Vení, tengo una sorpresa para vos. Me llama a vos, ¿eh? No, a vos, si vos llamás a Lino. No, me estás llamando a vos. Dale, vení, por favor. Bueno, preguntale. ¿Yo? ¿Yo? No, Guido. La tengo un rasparido. Vaya, toda tuya. Sí, decime. Tengo una sorpresa para vos. Tomás, abrí esto. ¿Sí? Bueno, hace un rato te vi comiendo un balú y pensé que te iban a gustar, ¿no? Gracias. Bueno, 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 ya está, ya está mezclado. A ver. Ahora, en tres partes, a ver. Partecitas, bloquecitos. Un, tres. ¿Crees que te diga, Sonia, una cosa? Me parece una locura que hayas contratado a un detective. Pero que tiene de loco que yo le quiera hacer un regalito al hombre que amo. Bueno, pero es que es un regalo un poco peligroso. Pero, ¿por qué? Si yo sé que él quiere encontrar a Marina para poder aclarar las cosas con Mía. Entonces, si yo lo puedo ayudar, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque te estás arriesgando mucho. Pensá lo que puede pasar si Franco vuelve a verla. Entre ellos, las cosas fueron muy fuertes. Y, además, quedaron muchas cosas sin resolver. Yo estoy segura de lo que él siente por mí. No tengo por qué tener miedo. ¿Aló? Hola, mi cielo bello. Acá estoy con Isla. Te estamos esperando para cenar. Sí, sí. Lo que pasa es que yo, la verdad, me olvidé de avisar. Te tengo una comida de trabajo, mi amor. Y, bueno, disculpame que no te avisé antes. Ah, pero qué raro. Porque tú nunca te olvidas de avisar una cosa así. Es verdad, pero esta vez se me pasó. Te vuelvo a pedir disculpas. Claro, lo que pasa es que te estás poniendo grande y te falla la memoria. Bueno, te espero despierta. No, 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 no. No, no, porque no sé realmente a qué hora voy a llegar. Bueno, que te diviertas, mi amor. Besito. Chao. Un beso, mi amor. Chao. ¿No viene a comer? No, tiene una cena con unos amigos. Pero no sé por qué, pero me parece que me está mintiendo. Ay, no seas desconfiada, Soña, por favor. Lo que pasa es que todo ese asunto de la muerta viva te está poniendo paranoica. No, yo te juro que no es eso. Lo que pasa es que yo lo conozco bien y ese no es el tono que él utiliza para decir la verdad. No, no, es lo que yo digo. Lo de esa mujer te está trastornando. ¿Sabés qué es lo mejor que puede pasar? Que el detective no la encuentre nunca. No, tarde o temprano la va a encontrar. Aunque pasé mucho tiempo, ¿en qué lugar del mundo estará metida esa mujer? Además, no había tanto ruido. No parecía que estuviera en un restaurante. No. ¿Solvió? Es un asco eso, Manuel. ¿Solvió? Sí, creo que sí. ¿Qué es eso, Manuel? Se está apretando un grano el asqueroso. ¿Por qué no te fuiste a dormir todavía? No, no tengo sueño. ¿Se sabe cuándo lo operan? No, todavía no lo decidieron los médicos, pero me imagino que será mañana a primera hora. Por mí que no lo decidan nunca los médicos. No, bueno, vamos a cambiar esa actitud. Dale, tenés que descansar, vamos a dormir. No tengo sueño. Y ya sepa, tenés que estar tranquilo. No creo que vaya a dormir mucho hoy. ¿Querés que nos quedemos toda la noche? No, 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 vayan. Vayan, vayan tranquilos. Yo estoy bien, no necesito la cuarta. Descansa. No, 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 no. Quédense un rato. Tengo un poco de miedo. Tranquilo y dilo, acá vamos a gastar. ¿Qué, querés acá vos? Mira ahora con la mamá y el alumno con vos, ¿sabés? Ah, no está. Consiguió un trabajo de noche y estoy cuidando yo a los chicos. ¿Te acuerdas de mí, Sandro? Sí. ¿Puedes decirme dónde está tu hermano, por favor? Sandro, ¿dónde es tu hermano? Dejalo en paz al chico. Sandro, por favor, no digas nada porque si tu mamá se entera se va a enojar, ¿sí? Sandrita, lo extraño mucho a tu hermano. Decime dónde está, por favor. Sí, él se fue muy lejos. ¿Qué es esto? Un regalo. O mejor dicho, una devolución. ¡Estubi! Sí. Ay, cómo lo extrañaba. ¿Te acordás que te lo regalé hace como 10 años y nunca más te lo devolví? Sí. Sí, también me acuerdo que no te lo podíamos sacar de la cama. Pero bueno, me alegro que ahora tengas que dormir sin osito, ¿no? No. Sí, sí, pero igual si fuera por mí, dormiría toda la vida con tu hija. Pero bueno, prefiero dejarte la voz de recuerdo, así no te olvidás de mí. No, 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 no entiendo qué. Ya, vos, ya. Sí, no. Ya me salió el pase. Me voy a Jujuy con mi mamá. Te voy a extrañar. Yo también. Muchísimo, te juro. Pero yo no sé, ¿a qué hora piensa volver, Felicitas? Bueno, aunque sea llamo para decir que se fue con Lalo, ¿no? ¿Dónde viven Lalo es peligroso, Victoria? Basta, basta, déjala que vaya, que se convenza de que ese pibe se borró. ¿Quedes darle con él? Sí, sí, Maxi. Si llamé a la agencia de modelos, que me dijiste, dejé los datos, así que seguro que me llaman. Si tú sos mi angelito, así. ¿Podiste hablar con Felicitas? Sí. ¿Y? Chicas. ¿Qué tiene que ver esta piba con Maxi? Parece que se hicieron íntimos, ¿no? Y él la presentó en una agencia de modelos. Debe ser porque ella antes le hizo un favor. Y siguiendo con la línea de lo de Maxi... Pará, pará. Dijiste que no te ibas a meter. Bueno, lo que pasa es que estoy aburrida y deduzco cuando estoy aburrida. Pero, ay, escuchen una cosa. ¿No será que ella le dijo a Maxi lo de Lalo? No, 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 ella no sabe nada, nada y nada. Bueno, eso es lo que pensamos nosotros. ¿Y por qué no averiguamos entonces? Espérale un poquito que no entiendo nada. Bueno, a ver, no te preocupes. Déjala, porque a ella cuando se le mete una idea en la cabeza, hay que dejarla que piense tranquilita, porque se le está ocurriendo algo, ¿no es? Déjala. Chino, mi niña. Chino, reivir. Ay, este tema me encanta. Te re emocionaste con el tema. Ah, sí, soy un tarado. No, nada que ver. A mí me copan los chicos que no tienen vergüenza en mostrar sus emociones. Gracias. ¿Sabés? Nunca pude ir a un recital de re güey. Y, bueno, como en los afiches sus caras nunca salen, la verdad que muero por conocerlos. Pero por ahí son feos. Bueno, puede ser, pero para chicos lindos no hace falta ir muy lejos. ¡Pablo, Pablo! Nos vamos a terminar el horario. Pero, ¿cómo? Se me pasó volando. ¿Por qué no nos decís cómo nos dividimos mañana, Vichy? ¿Perdón? Leticia, Isia. ¿Cuál de las tres tiene que venir? Qué lástima, ¿no? Que no podemos trabajar los tres juntos. Eso es una gasto. Miren, en realidad es mucho trabajo para uno solo. Mamá dijo que iba a tomar a más gente. ¿Y no nos tomarán a nosotros tres juntos? Bueno, hagan una cosa. Vénganse los tres mañana y yo me encargo de comentar. ¡Virán! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Anda a cambiarte! ¡Está teniendo palita! ¡Dale! Vamos a acompañarlo. ¿Vos venís? ¿Qué pasa? Tengo que hacerte una pregunta muy íntima. ¿Íntima? Sí. Decime que Pablo no tiene novio, por fin. ¡No! No para de llorar. Bueno, hay que dejarla. Hay que dejarla que llore, que se desahogue. Mañana va a estar mejor. Yo no puedo creer que Lalo haya hecho una cosa así. No lo puedo creer. Además, Feli tiene tan poca experiencia con los hombres. Sí, por culpa de la madre. Porque siempre la trató como una nena de dos años. ¿Estás felicitas? En este momento no te puedo atender, Dolores. ¿Cómo no me va a poder atender? A mí siempre me puede atender. Soy la mamá. ¿Vos sos la mamá de Feli? Sí. Ay, chicas, es obvio que eso que no quería atender a Naira para otras chicas, sino para la mamá de Feli. Please. Vení, yo te llevo. ¿Qué va a ser esta inconsciente? No sé, no sé, pero es capaz de arruinar todo. Bueno, vamos a frenar. No, 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 no. Vale, vale. Yo estoy segura que Marisa sabe lo que hace. En serio. ¿Y dónde está Feli? Bueno, yo te traje acá porque quería que supieras algo antes de que la veas a Feli. Esta Feli está llorando hace como dos horas. Sí, sí, sí. Debe ser el peso de su conciencia. En realidad el peso de los cuernos que le puso Maxi. ¿De quién? Eso es imposible. Maxi me llamó desesperado diciéndome que había terminado definitivamente con ella porque había vuelto con el villero ese, con el bufetero. No te contó nada de Sol. ¿Quién es Sol? Es la chica con quien le metió los cuernos. No, 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 eso es imposible. Vos no sabés lo que decís, Maxi es un caballero, no puede haber hecho eso nunca. Yo no puedo creer que le crea más a un desconocido que a tu propia hija. Traelo a Maxi acá y que me lo venga a decir en la cara que no usa nada. A ver, yo no sé bien quién sos vos. ¿Vos sos amiga de Feli? Pues no te tengo vista del grupo. No, yo soy la mejor amiga de Sol. Así que Maritza le metió el verso mamá. ¿Y mamá qué hizo? Se fue. Otra no le quedaba. Es una genia Maritza, ¿no? Sí. Feli. Feli, no. ¿No estás contenta? No. Te juro que siento como si hubiera muerto algo adentro mío. Feli. ¿Qué? Dejá de lamentarte por Lalo. Dejalo. Ahora tenés algo mucho más importante en qué pensar. Tenés que pensar en vos. ¿Qué vas a hacer con el bebé? Victoria, ¿te podés callar? ¿Por qué me tengo que callar? ¿Por qué? Si ustedes quieren seguir con el cuentito del Príncipe Azul Perdido, sigan. Pero tarde o temprano van a tener que ver la realidad. Van a tener que enfrentar la realidad. Y cuanto más tiempo pase, peor. Feli, no la escucho. No, es que tiene razón. Esta vez tiene razón. ¿Qué querés decir? Quédate citada con Lalo, pero ahora estoy sola, mía. Yo no puedo... ¡Miles de mujeres tienen hijos solas! Eso lo decís porque no estás embarazada. No estoy embarazada, ok. Pero creo que tener un hijo es mucho más importante que cualquier chico. Bueno, estoy confundida. Necesito que me ayudes. Yo no te voy a ayudar. Me niego a creer que mi mamá tuvo razón. De que el amor por un hombre es mucho más importante que el amor por un hijo. Bueno, pero yo no sé cómo vamos a hacer para salir del colegio todos los días. No importa cómo vamos a hacer. Vamos a tener plata, ¿entendés lo que te digo? Vamos a tener plata. Yo voy a hablar con Miranda. ¡Escuchan! Yo me perdí de algo, ¿eh? Sí, para... Siempre come. Siéntese. ¿Cómo haces? Escuchame, Pablo. Pablo, ¿cuánto hace que se amigaron? Ayer. Qué lástima, porque me preguntaron por vos y dije que estaba soltero. ¿Quién te preguntó? Bichito. La noté que estaba muy entusiasmada con vos. ¿Te quiere, Bichito? Vos sos un tarado. ¿Pero vos sos un tarado? ¿Cómo le vas a decir justo a esa mina? No, decíle que estoy novio. Decíle que te lo aburraste. Hola, Tomás. Soy Leticia Paredes. Es Bichito. Sí, ¿qué tal? Leti, ¿cómo andás? Está Pablo por ahí porque el teludo de él no contesta. No, no, no. Ya te lo paso. Esperame un segundo. Te vas a tocar. Aténdela. La mano, la mano, la mano. Hola, Leticia, ¿qué tal? Hola, Pablo. Tengo una buena noticia. Bueno, convencí a mamá que los tome a los tres. ¿En serio? ¿En serio? Sí, bueno, lo hice por vos. Ah, gracias. Bueno, te tengo que dejar. Un besito. Pará, pará, pará. También, bueno, conseguí que les paguen 80, 80 pesos más a cada uno y eso también hice por vos. Bueno, espero que sea contento. Gracias, gracias, Leticia, gracias. Vamos, vamos, nos contrató, nos contrató los tres. ¡A la parada de tu corazón! Pero vos gastaron 80 pesos el sueldo. Gracias a mí, gracias a mí, gracias a mí. Pará. Ah, gracias a vos. No, claro, dijo que lo hacía por mí. No, se me va a pegar ahora. Pero no, que se te pegue, que se te pegue, que nos hablemos millonarios. No le decís nada de Maritza. No le puedo mentir a Maritza con esto. Me no hago mucho nada. Es una mentirita piadora. Le voy a decir, como dijo un pastor amigo, Casear no es mentir. Ah, está bien. ¿Cómo es eso que Feli está pensando en no tener el bebé? Sí, sí, al principio no quería ni oír hablar de eso. Pero ahora le entró la duda. Yo me muero si corta el embarazo, yo te juro que no. No, 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 espera, espera, yo voy a hablar con Feli, ¿eh? Quedate tranquila, yo lo voy a ir. ¿Qué tal, qué tal Miranda? ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen día, buen día. Bueno, tranquila, mi amor, ¿eh? Así que andá y no hables con nadie de lo del paquete. ¿Me? ¿Está claro? Sí, yo lo vi. Andá, peinate. Chao, mi amor. Listo. Michi. Sí. Un bebé no es un paquete. ¿Qué pasa? ¿Mitra empezó a dudar? ¿Usted recién llega y estaba escuchando ya? No, no me hace falta. ¿Ah, por qué? ¿Es vidente? ¿Eh? ¿Qué tiene? ¿Tiene poderes? A ver qué tengo acá, adentro del cajón. Bueno, puede tener una agujereadora, llaves, ganchitos. ¿Un alfajor? ¿Tiene poderes? ¿Qué va a haber en el cajón de una secretaria, Michi? Bueno, lo del alfajor fue intuición. ¿Lo de Feli también fue intuición? No, eso fue lógica. Es lógico que empiece a dudar. Llámela y dígale que venga a mi despacho. ¿Para qué? Llámela. ¿Vos sos Maritza? ¿Vos sos el hermano de Brad Pitt? Eh, mira, no trates de confundirme. Ya sé muy bien quién sos vos. Qué inteligente sos. Quiero que me des una explicación ya mismo de todo lo que le dijiste a Dolores. Bueno, pará. No te preocupes. Sí, hablé con Dolores, pero todo, todo. No se lo blanquí. Yo no sé de qué estás hablando. Yo jamás engañía a Felicitas. Al contrario, es al revés. Podés confiar en mí. Soy la mejor amiga de Sol. Qué raro, yo nunca las vi juntas. Lo que pasa es que en este colegio hay mucha envidia. Nos llegan a ver juntas, nos van a querer separar. Imagínate si se llegan a enterarlo de la agencia de modelos que le conseguiste. ¿Igual? Bien, porque le debías un par de favores. Bueno, no, 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 no es tan así, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y lo de Feli? Bueno, pero se suponía que no tenía que decir nada que me estaba ayudando con Feli. Ella me cuenta todo, ya te dije. ¿Entonces también te contó lo de la carta? Sí, obvio. Por favor, no repitas una palabra de eso. No, no, quédate tranquilo, me olvidé. ¿Qué decía esa carta? No, 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 no. Me olvidé. Te lo pido, por favor, Maritza. Nadie se tiene que enterar Felicitas. No se tiene que enterar que Lalo le escribió. Yo lo hago por su bien, créeme. Sí, 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 obvio, obvio. Opino lo mismo, sí. Yo sé que ese chico no es para ella. No, no es para ella. Ella no lo entiende, pero no es para ella. Con respecto a lo de Sol, yo no sé, no sé qué te habrá dicho, pero entre nosotros no pasó nada, nunca. Es que yo la entiendo. Ella está muy ilusionada con vos. Ella debe malinterpretar las cosas, pero no importa, ya está. Bueno. Bueno, se me va al colegio. A estudiar. No, ¿qué estudiar? A estudiar. No, me muevo hasta que no me digan cuándo te operan, ¿me escuchaste? Me quedo acá, me sobran faltas, ¿entendiste? Me quedo acá. Me sobran faltas, Petit. Sí, sí, me sobran faltas. ¿Qué tal, Manolo? Buen día. Buen día. Buen día. Disculpen, pero tuve una reunión con el anestesista y los cirujanos. Franco me pidió los mejores, pero los mejores están siempre tan ocupados. Claro, ¿y para cuándo van a posponer la operación? No, no te preocupes. Te van a operar mañana. Hoy te preparamos. ¿Mañana? Sí. No sé cómo voy a aguantar todo este tiempo. Manuel, es fundamental que vos estés tranquilo. Preguntame todas las dudas que tengas. Es una sola. En el caso de que la operación salga bien y yo salga vivo... No pienses en eso, Manuel. Vas a sobrevivir. Escuche, escuche. Me preocupa... ¿Cómo voy a quedar? ¿Y cómo te fue anoche? Bárbaro. ¿Ah, sí? Sí, fuimos a comer atico. ¿Y qué comieron? ¿Pastas o sushi? Pastas. A ver, cocina muy bien. Preparan el mejor sushi del país. Es verdad. Estaba muy rico. ¿Ves? Me estás mintiendo. Me estás mintiendo. Si antes me dijiste que comiste pasta. Es que no lo comí yo, lo comió la persona que estaba conmigo. Dímela. Pero que te estás poniendo celosa por nada. Dímela, verdad, Franco. Bueno, está bien, está bien. Tení una reunión con unos clientes y fui a tomar algo. Nada más, eso es todo. Mentiroso. Tienes muchas virtudes, pero eres pésimo mintiendo. Te juro que si no me dices la verdad, yo voy a agarrar y voy a... Bueno, está bien, ya entendí el mensaje. Te voy a decir dónde estuve. A ver. No te lo dije antes, porque prometí no decir una palabra. Yo no la estoy juzgando. Estoy tratando de comprenderla para poder ayudarla. Y yo no sé qué hacer, porque no sé qué se hace en estos casos. Lo que pasa es que la respuesta no está en ningún manual. Un bebé puede concebirse en un momento de pasión, de arrebato... De amor también. Sí, claro, de amor. Pero después se tiene que hacer cargo. Es que yo me quiero hacer cargo. Lo que pasa es que el padre se fue y me dejó sola. Y yo no puedo hablar con mi mamá porque me va a echar. Y no hay nadie que pueda venir a darme las respuestas. Y no sé qué hacer. ¿Sabe qué es lo que pasa? No hay recetas. Yo lo único que puedo decirle es que... La decisión que va a tomar la va a acompañar por el resto de su vida. ¿Cómo? O tiene a ese hijo con las alegrías y los dolores que eso trae. O esa ausencia tal vez la acompañe toda la vida. Si yo termino con esto, termino con el problema. No, no, por favor, no se equivoque. Termina con esa vida nada más. Y puede ser muy doloroso. Puede ser muy angustiante. Puede llevarle mucho tiempo. Usted tiene que decidir... ...cuál de las dos opciones quiere elegir. Es que nadie me enseñó nada. Y ahora me toca decidir. Es lo primero que va a hacer por su hijo. Discúlpeme, profesor, pero la alumna tiene que volver a clase. No, no. Puede faltar a clase si quiere y también puede salir. Bajo mi responsabilidad. Gracias, Miranda. Permiso. Bueno, vamos, Feli. Vamos, vamos que yo te acompaño. No, Michi, por favor, ¿qué dice? Escúchame. Algún mamí me necesita, ¿eh? No. No, lo que necesitas es estar sola. Tengo que sacarle la carta como sea. ¿Cómo? Como sea. Como sea. Ay, yo tengo el pelo hecho un desastre. Eh, ¿te puedo decir que estoy apurada, por favor? Ay, ¿te estás preparando para ir a la agencia de modelos? ¿Cómo sabés? Y en este ambiente todo se sabe. Me lo contó el productor de mi mamá. ¿En serio? Sí, sí, porque hay muchas expectativas con respecto a ti. Y me empezó a preguntar, porque sabes que te conozco. Me empezó a preguntar, ¿y vos? ¿Y qué le dijiste? Y le dije que era divina, que era súper canchera. Lástima el novio. ¿Cómo el novio? ¿Qué novio? Sí, ¿qué estás sabiendo con Maxi? No, no, Maritza. Te juro que nada que ver. De verdad, te juro. Yo a Maxi lo conozco hace mucho, ¿viste? Que él está conectado con esa agencia de modelos. Mi mamá trabajó mucho tiempo para esas agencias. Dejos amigos. Pará, pará. O sea, es raro, porque él nunca me comentó nada de eso. ¿Vos viste la cara que tiene? Yo no quiero que nadie se entere que es mi amigo. ¿Ves? A mí me pasa lo mismo. ¿Viste? Por eso te pido, por favor, que aclares que entre él y yo nada que ver, por favor. Está bien, sí. No te preocupes. Yo me decí lo acabo de ver. Ah, ¿sabés qué? Me dijo que me des una carta a mí para que yo se la dé a él, que se la tenía que llevar. ¿Qué carta? La de feo. Ah, no. No, este pibe encima de feo es estúpido, porque la carta se la quedó él. Claro. Claro que tal. No te diste cuenta. No, no te diste cuenta. Tontita. Gracias, Franco. De nada. ¿Qué querés que haga? Se lo tuve que decir, me iba a partir una vajilla en la cabeza. La vajilla, los platos, las puertas, todo lo que se me atravesara en el camino, porque yo pensaba que estaba por ahí montando, ¿viste? Bueno. Gracias por preocuparte y gracias por venir. Yo te prometo que no se lo voy a decir a nadie, mi amor, te lo juro. Bueno, a quien sí se lo dije fue la virgencita de Luján, a la de Guadalupe, la de tu tierra, México, mi amor, a la milagrosa, a la de Coromoto, la venezolana. Le dije que intercedan por ti ante Dios. Bueno, y con la ayudita de los médicos, yo creo que todo va a salir perfecto, además. Sí, hablé, hablé con el médico, hablé con el médico, me dijo que estaba todo bien. Te tranquilizó. Que estaba todo perfecto, así que estoy súper bien. Así tenés que regresar. Así tenés que regresar, eso es. Hola. ¿Cómo están? Vengo a llevarme al paciente para hacerse el prequirúrgico. Vamos. Son unos pinchacitos, una placa, nada importante, Manuel. Bueno, tranquila, tiene que estar, ¿no? Sonia Rey. Ay, sí, la mima. Qué divina. Ay, gracias. ¿Qué hace acá? Bueno, porque soy la prima, prima de la jovencita, sí, porque la mamá está un poquito vieja, pero sí, familiar. Es mucho más linda en persona todavía. Me iba a dar un autógrafo, por favor. Ay, eso de que soy más linda en persona lo sabía, todo el mundo me lo dice en la calle, imagínate. Pero, bueno, no se ría. Te voy a dar el autógrafo, pero con la condición de que vaya contigo a ver lo de los pinchacitos, porque si le duele, no. Si no le duele, bueno, te doy a ti y a toda la clínica. Sí, sí. Démosle un momento, démosle un momento. ¿Por qué no seguimos allá? Le pide que se ve esta noche, no le va a parar. Si seguís hablando, no va a poder ni hacer el prequilú. Ve que te la pongo, pero más. No, déjate atender que estás ahí como morir. Igual te ves re sano. Me encanta. Qué alegría que esté con tan buen ánimo. Está con buen ánimo porque el médico habló conmigo y vino con él. ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Las cosas no son como Manuel cree, Franco. Perdón. ¿Que no hay un 95% de probabilidades de que quede bien? No. No. El médico me confesó que es mentira. Las probabilidades son de... de un 30%. Y alguien tiene que decir si lo operan igual. Pilar, ¿vos me mandaste a llamar? Sí, sí, sentate, Tomás. Ya sé que fuiste vos el que me sacó las fotos. Pará, Pilar, yo te puedo explicar todo. No, no me expliques nada. ¿Te puedo hacer una pregunta, Tomás? ¿Todavía me seguís queriendo? Sí, 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 obvio que te quiero. ¿Por qué? Porque yo también te quiero mucho. Quiero que nos servimos de todo lo que pasó. Ay. Pará, pará, mi amor. Yo pensé que te ibas a enojar. Sí, sí, al principio me di un poquito de bronca. Pero, ¿sabés qué? ¿Qué? Que en el fondo me encantó, me encantó. Porque quiere decir que seguís pensando en mí. Bueno, bueno, me alegro que te haya gustado, pero no lo hagas nunca más. Sí, por favor. No, no, te juro que... Pero ni en bikini ni en mi boda nada. Se ha terminado el tema de las fotos. Laura, ¿estás haciéndolo de historia? Sí. Sí, bueno, después sacarle tres copias que con Tomás y Pablo vamos a cambiarle algo, lo entregamos. No se van a dar cuenta. ¿Sabés qué, Guido? Yo no trabajo para vagos. No somos vagos. No somos vagos. Lo hacemos porque conseguimos trabajo y porque no tenemos tiempo para hacer el trabajo. ¿Entendés? Pero dejá. Hay otras compañeras que sí nos van a ayudar. Dejá. ¿Lo que hice ahora? Manuel lo vino. ¿Hablaste con el médico? Me dijo que tomé yo la decisión de operar o no. ¿Y qué decidiste? Decidió operar. ¿Y si llega a quedar mal, qué pasa? Cuanto antes lo operen va a ser mejor para él. Igual yo pienso que Manuel tendría que saber la verdad. El que tiene que decidir es el franco, no vos. Manuel no está en condiciones anímicas de decidir absolutamente nada. ¿Sabés qué pasa? Que yo lo conozco muy bien a Manuel, ¿me entendés? Y yo sé que él prefiere mil veces estar muerto antes que quedar mal. ¿Por qué te metés, Franco? Porque es una decisión que había que tomar. Y ya la tomé. Y esto no tiene marcha atrás. Pero déjalo decidir a él, ¿me entendés? No te metas. Déjalo, tranquilo, que decida a él. Ojo, ¿por qué? Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Dije, no voy a volver, no voy a sentir, no voy a pensar. Te vi y todo cambió, no pude negarme a tu mirada. Será de Dios que no te pueda olvidar más. Será de Dios que sea tuya hasta el final. Será que al fin... ¿Quién es? Permiso. Guido, ¿sabés qué? Si te ven acá te van a matar. ¿Por qué no te vas mejor? Vine a traerte las cosas que dejaste en el bar. ¿Dónde las pongo? Dejarlas ahí nomás. Gracias. Laura. Disculpa si te jodió lo que te dije en el bar. No, ¿sabés qué, Guido? Yo cuando termine la tarea te hago una copia y te la paso, ¿sabés? Pero ahora andate porque si no te vas a meter en Dios. ¿Te molesta si me decís por qué te pusiste mal? No, no te preocupes, son cosas mías. Anda, está todo bien, en serio. ¿Te puedo ayudar en algo? No. Pero igual gracias por preguntar. Bueno, basta, paren de acosarme. Yo qué sé, ¿dónde fue Feli? Miranda le dio permiso para salir. Ahí está el punto. ¿Cómo la vas a dejar salir? Pero Miranda dijo que era lo mejor para ella. Miranda dijo, ¿cómo va a ser lo mejor para ella? ¿Michi no te das cuenta que Feli está? Madre, yo te quería un poquito más y te dejaste. ¿Seguro que no? Lo que tenés en la cabeza no te deja pensar. ¿Quién te va a quedar en la cabeza? ¿Quién te va a quedar en la cabeza? ¿Quién te va a quedar en la cabeza? Tengo que hablar con vos, urgente. ¿Qué pasa? Chicas, nos pueden dejar solas, por favor. Va, venga, ya está. Cuidadito, ¿eh? Sí, sí, sí. Cierro la... Anda. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué hice? ¿Vos le diste a alguien el número de fax de Marcel? ¿Yo? Sí, vos. Me llamó porque recibió fotos de Pilar en bikini. Estaba sacadísimo. ¿A quién se lo diste? Perdón, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa? Repartieron todos los números para unas rifas de cachetazos y los números... ¡Dejá, de dejá! ¡Sébeme, ¿dónde estás? ¿A quién se lo diste? ¡No me grité! ¡No puedo pensar si me gritan! ¿A quién le... ¿A quién le di? Número de uno. Número de uno. Número de uno. Tiene la dirección y el fax de donde está el señor de uno. Ya sé. Ya sé quién le mandó las fotos. ¡Por fin llegás! ¡Fedi, ¿dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Estaría a caminar porque necesitaba pensar. ¿Y decidiste algo? Decidí que mi bebé es lo más importante que tengo y es más importante que Lalo. ¿Eso quiere decir que vas a tener... Sí. ¡Feli! ¡Felicitaciones! Te juro que estoy muy contenta. Lo voy a tener aunque estés sola y conmigo. No, no, no estás sola. Estás conmigo y yo te voy a ayudarte, lo juro, de verdad. Yo también. Bueno, ahora lo más importante es que tenés que ir a buscar al papá. El papá no lo quiere. Pero no importa. Feli, aunque sea para matarlo a trompadas, pero tenés que buscar a Lalo. No, no quiero ver más a Lalo. Bueno, bueno, no importa. ¿Sabés lo que averiguamos con Maritza? Lo que averigüé. Bueno, lo que... Porque yo lo averigué. Bueno, dale, contá. 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 Bueno, Lalo te escribió una carta de despedida y la tiene Maxi. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va? Tienés que ir a buscar a Maxi y que te dé la carta de Lalo? ¿Para qué hacés despedida? Todas las cartas de despedida es en Chavo. ¿Cómo para qué? A lo mejor ahí tenés la explicación. Claro. ¿Qué me va a explicar, Mía? Que se fue mejor embarazada sola. No, gracias. No, 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 que... Pero andá a hacerla cambiar de opinión. No, está triste. Está triste y no va a cambiar de opinión. Si vos no haces nada, yo voy a ir a hablar con ella. No, no, no. Yo voy a ir a hablar con ella. Yo voy a ir a hablar con ella. Por tu madre. ¡Ustedes, Claudia, se la agarró conmigo! ¡No me quiero imaginar tu voz! ¡Cuánto le digas lo que me vas a decir! ¡Para nada, para nada! ¿Qué te vas a explicar? No me explicas nada. ¿Qué me vas a decir? Son dos desubicados. Son dos desubicados. No dice nada, Michi. No dice nada. No dice nada. ¡No dice nada! ¡Cómese, detenera! ¡Estoy ocupada! ¡Estoy ocupada! Yo tengo que llevar a los chicos, Michi. Al único lugar que se van a ir a ser el infierno, nene. Michi, ¿por qué no te calmás un poquito? Yo sé que estuvieron mal. Y se lo merecen esto. Pero ahora nos tenemos que ir a trabajar. Tenemos permiso de Miranda. Si tengan permiso del presidente, no se van a ir a ningún lado. ¿Por qué, señores? Porque se van a quedar acá, castigados, ordenando toda esta secretaría. ¿Ordenando? Pero si está todo ordenado. ¿Ah, sí? ¡Miren! Ordenar ya. Ya. No puedo creerlo. ¡Soy inconmovible! ¡Ordenar! ¡Ya! Allá la cosa anda yendo, cubrino. Sí, decirle a la dueña que, no sé, mañana recuperamos la cosa. No, 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 no. Yo no voy a ir vacilbosa a arreglar el quilombo que armaste con el bicho canante. Mirá, Pablo. ¿Te vas o te quedás ordenando? ¿Qué preferís? No, me voy, me voy. Perfecto. ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Maxi! Hola. ¿Cómo estás? Déjame adivinar. Me trajiste un regalito para festejar que me citaron para la agencia de modelas, ¿no? No. Sí, dámelo. No, no, no. Es para mi tarroncito, para nada. ¿Para quién? Ah, para Feli. Para Feli. Para que me disculpe. Ayer estuve muy bruto con ella, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Sí, entiendo. Uy, disculpame, yo no te quiero hacer sufrir. Vos sabés que lo mío pasa por Feli y yo quiero aprovechar todo este tiempo que el bufetero se borró para reconquistarla. ¿Me entendés? Sí, sí, no, no te preocupes. Yo igual ya estoy asimilando de a poco que no me querés. ¿No sabés dónde está ahora? No. ¿Querés que la vaya a buscar? Dale, por favor. Gracias. Bueno, dale. Pará, me he olvidado una cosita. ¿Por qué nunca me dijiste que Maritza era tu amiga? No, pará. Es al revés la cosa. ¿Por qué nunca me dijiste vos a mí que ella era tu mejor amiga? ¿Qué? Tenés que sacarle esa carta a Maxi. Feli, reacciona. ¡No! Lo único que te va a hacer es sacarme a la hora de la cabeza ya. Ya. Bueno, pero no podés olvidarte que estás embarazada. ¿Cómo? ¿Feli está embarazada? Feli, Feli, ¿dónde estás? Eso no importa. No, no, no. Sí importa. ¿Me podés decir que estás por hacer? Lo que tengo que hacer. Chao. Hola. ¿Perdón? Hola, no, 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 no. Deja que pase, que todo pasa. Tengo que hacer. Chao. Chao. La rubia, tarada, burbana Vas a salvarte otra vez ¡Bel! ¿Qué te pasa? Me estás mintiendo ¿Qué te pasa? Me estás mintiendo ¿Vas a salvarte? ¡Bel! Me estás mintiendo ¿Por qué antes me dijiste que comiste? ¡Pá! Esperá un poquito No lo comí yo Lo comió la persona que estaba comiendo Te estás mintiendo Te estás poniendo celosa por nada Dime la verdad, Franco Dime la verdad Bueno, está bien Está bien Fui a tomar algo con unos clientes Tiene una reunión Mentiroso Mentiroso Tú tienes muchas virtudes Pero, pero, como Pero eres pésimo mentiroso No El riesgo de la operación es altísimo ¿Quién lo sabe? No El doctor Suárez prefirió pintarle un panorama tranquilizador ¿Entonces puede llegar a salir mal? Y lamentablemente sí Tiene una posibilidad en 10 de zafar Todo pasa Hoy es el punto final de tu miedo Hoy es tu grito mortal Ya ves tu día estar llegando Vas a salvarte otra vez Vas a ser libre después Vas a encontrarte otra vez Vas a salvarte ¡Hey, hey!